¿Qué es lo que hace Tarnia Conplan desde hace muchos años es realizar proyectos conjuntos en África por los que los empleados tenemos la suerte y el privilegio de recaudar dinero durante varios meses y después viajar con el resto de voluntarios de Tarnia a ver, construir y ayudar realmente durante unos días, pero cada año en un país diferente de África. Decidir de voluntaria porque me pareció una oportunidad única que había soñado toda mi vida, poder ir realmente a un sitio donde hace falta ayuda in situ, sobre todo con niños, que me intrusiona todo lo que tenga que ver con niños y poder pasar unos días directamente trabajando en el campo, levantando algo y luego sentir que eso está ahí un poquito por mí y por la gente que va conmigo. Una cosa que me llamó mucho la atención de los niños en Etiopía cuando estuve allí en la escuela era que los niños, por muy pequeñitos que fueran y por muy gamberros que fueran, hicieran lo que hicieran, siempre llevaban con ellos su libro. Ellos tenían sus libros totalmente cuidados, perfectamente limpios, todos sus cuadernitos cuidados al máximo y nadie, nadie se dejaba olvidado sus deberes, sus libros. Pues decidí a poder ir a una niña de Etiopía en concreto porque sabía que son las que, bueno, las niñas en particular son de las que más una ayuda necesitan y bueno, pues ahora tengo mi niña de Etiopía, chiquitita, y la estoy ayudando y bueno, pues también le estoy escribiendo una carta y espero saber de ella pronto. Me parece que el hecho de que una empresa para la que trabajas se implique en una labor social y que además haga que sus empleados se impliquen, trabajen, colaboren entre ellos y lleguen a un fin o, por ejemplo, recauden o lo que sea, para una labor social me parece una forma muy bonita de efectivar a los empleados y se llevan siempre a cabo proyectos muy bonitos que te sacan un poco de tu día a día, de horario de oficina, del estrés, de los objetivos y tal, ves un poco la, digamos, la imagen un poco del mundo, ¿no? Que te sales un poco de tu ámbito y encima de la mano de tu empresa, en el cual te sientes mucho más implicado para que, te sientes más de, no sé, como más implicado con tu empresa porque te parece que es algo que han hecho por ti también, ¿no? No solo por la labor social, sino por la gente que crece como persona que está muy mal.